Este es Pablo Werner y está jugando la final del torneo Copa Argentina en la categoría sexta. Lo enfrenta a Alejandro Kabachev y está pasando por un duro, duro, diría rudísimo desafío que es el de resistir físicamente a las condiciones que propone Alejandro que viene sin haber tenido que batallar la semifinal, que paramos era a las 5 de la tarde de hoy y Pablo tuvo que pelearla duramente para ganar, llevo yo un partidazo en 3 sets, con lo que entonces, esa ventaja que está dando en lo físico, si Ale la sabe aprovechar, Kabachev puede empezar, merecido campeón. Está 5-0, 0-5 digamos. Muy buena golea la de Werner para jugar a todo de nada, sin ceder puntos, viene esto con 40-0. Gracias. Gracias. La golea se le va larga, Pablo. Quizá que Alejandro es una de sus armas, Kabachev sabe esto y aprovecha su game de servicio de la manera que más puede. Había sido buena la intención de Pablo de tirar el globo alto con una bola que le llevó a los pies. muy buena, increíble devolución de Kabachev, haciendo una espectacular pelota sobre globo, para ir al descanso y cierra este primer set. Dejamos la cancha para circuitotenis.com, Leandro Ferrer. Gracias. Gracias.